Más de 100 hectáreas han sido consumidas en un incendio forestal registrado en la comunidad del Salto, Mezcaltepec y Rincón de las Parotas, en la Sierra de Atoyac. El siniestro que inició en los límites de la presa del río Atoyac, en la periferia de la cabecera municipal, se reactivó y es el más grande que se ha registrado en los últimos tres años en la región. La magnitud del incendio ha desplegado un promedio de 60 brigadistas que ya combaten para evitar que se extienda aún más. El director de protección civil municipal, César Delgado Noguera, pidió apoyo a los niveles de gobierno para que sigan los trabajos de combate y evitar que el fuego se siga propagando por ser una zona de potreros, huertos frutales y bosque con mucha hojarasca, la cual está acelerando la propagación del mismo debido a los fuertes vientos. El incendio empezó en las colonias que están en la orilla de Atoyac, Colonia Juan Álvarez, entre la gasolinería. Entonces ya se terminó de quemar hasta el Salto, Mezcaltepec y llegando a Rincón de las Parotas. Ya andan hoy aproximadamente unos 60 personas apoyando la comunidad de Mezcaltepec, la comunidad de Rincón de las Parotas, Protección Civil en la región Sierra, Protección Civil Atoyá y brigadistas voluntarios del AXE Ayuntamiento. Con este incendio se suman ya más de 250 hectáreas arrasadas por incendios provocados. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.